Aquí, sin embargo, la presión sobre las unidades de cuidados intensivos no para de crecer. Y la región que ahora mismo oficialmente está peor, la Comunidad Valenciana, allí hablamos de una ocupación oficial ya del 63%. ¿Cuál es el dato real según los que están allí? 146% sería la ocupación de las camas de UCI de la Comunidad Valenciana. El problema que están teniendo allí es que los mismos médicos intensivistas, los mismos enfermeros de UCI que atienden a cientos de pacientes cada día son los encargados de formar al nuevo personal. Conclusión, agotamiento sanitario. Este profesional que va a la UCI tiene poca formación y entonces hay que enseñarle, reforzarle lo que son los conocimientos de UCI y eso supone una sobrecarga.